Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, al Juego Manchego, a vuestro canal, a este capítulo quinto de Code Veronica X, jugando desde la Playstation 3 FAT, la que es retrocompatible con todos los juegos de la Playstation, la mejor consola que hay. Y nada, antes de empezar, invitaros a suscribiros al canal, que es gratis, dejar un like si os gusta el contenido, algún comentario y cuando se pase esto, si Dios quiere que se pasar algún día, lo del coronavirus, venid invitados a mi canal y podemos jugar a algo todos juntos, así que nada, lo dicho. Bueno, mandad un saludo a toda la gente que me esté viendo, Jesús García, Marta, Mónica, María López, etc, baila y todo eso, Alberto, pues bueno, como recordaréis, le hemos dado la medicina aquí al negrito, el cual nos sacó de la jaula y mirando el mapa y repasando y mirando partidas que tenía grabadas, sé que me dejé granadas de lanzagranadas, aunque no lo tengamos por ahí atrás. Y también he descubierto que tenemos esto y como recordaréis, en una zona donde había una guillotina, justo antes de donde había que dejarlo de depositar los metales, había una para dejar una placa, seguramente esto habrá que dejarlo allí. Así que vamos para allá, a ver lo que nos espera. Y nada, vamos para allá, chicos. Vamos a comprobar que está todo grabando. Vamos a equipar el arma. Y también tenemos varios enemas pendientes. Tenemos el del reloj, la habitación esa de los Warford, que creo que la combinación era 1-1-3-6, pero creo que falta algo al mecanismo ese. Eso lo tenemos pendiente. Donde debemos dejar la Luger. También tenemos pendiente esto que creo que... En la... Habrá que dejarlo donde... Donde el aeródromo, lo diré. Y que más tenemos pendiente por ahí. Alguna habitación nos hemos dejado por ahí sin pendiente. Pero bueno, de momento vamos a esa zona que no hemos dejado. Y yo creo que por aquí ya hemos acabado casi todo. Y podemos coger lo de las granadas. Creo que valdrá ahí. No me acuerdo. Creo que sí. Por eso los Resident se parecen mucho a los Metroilvania, ¿sabes? Castlevania y... Y esto, y los Metroil... Porque son... Consigues una cosa, te permite abrir otra cosa, esa cosa te da otra... Has sube otra cosa para abrir otra cosa, y así. A ver, que no vamos a saltar. Y bueno, vamos aquí. De munición vamos bien de momento. Vamos a tirar del arco. Tampoco. También tenemos flechas con... con pólvora. Pues acaso se cumple cada cosa. Y la pistola de momento vamos a dejarlo para otros bichos, como perros y cosas de estas. Bueno, aquí empieza la feria. O si se comen las flechas esto... Joder. Cabrón, eh. A ver si viene este. Vamos... Vamos, para correr un juego macho, tanta puta flecha. ¿Lo veis? Aquí había una placa. hay una tendria para cañir pues esto será aquí, supongo yo me lo voy, me lo voy me lo voy a, me lo voy a hay que ver aquí me cago en mi puta vida joder, me cago en la puta, me van a quitar toda la puta vida me tengo cuanta puta flecha que tiene que comer un millón, ¿estos? ¿veis? vamos mal, vamos mal jodas macho ocho flechas, mas heavy disparo vamos mal por culo no, si me voy a morir mañana por la mañana ahí hay otro barril, eh una plantita estamos en la comida ahí mismo bueno, no he visto ni una planta roja, eh vale vale menos mal no hay nada de utilidad esto es una puerta, claro a ver puerta, puerta, puerta vamos primero con esta puerta en serio tenemos muchas cosas todavía pendientes y si puedo resolver y no se bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno como me gusta la música como me gusta el ambiente, eh joda, macho vamos a coger aquí municiones voy a mirar una cosa chicos, antes de nada eso es munición de menos de ajeno es que son munición de pistola lo estoy viendo yo aquí vale, me parece bien los escapelos manchados están por aquí este posiblemente se levantará esto es propicio para jugarlo ahora con el coronavirus, eh no me jodas, no me jodas esa puerta no me va a pasar primero voy a pasar por estas ¿qué es esto? hay un demonio en mi mente hay un demonio en mi mente hay un demonio en mi mente no puedo controlar los impulsos que el demonio me provoca para que actúe es una ceremonia brutal con el demonio a mi lado disfruto viendo a la gente agonizar de dolor gritando y retorniéndose al morir pero el señor Alfred ha sido muy generoso conmigo y me han proporcionado las instalaciones, los productos químicos y el equipo necesario para estudiarlo todo nunca debo leccionar la bondad del señor Alfred, es muy importante que nadie descubra el lugar sagrado que solo él y yo conocemos el sótano, este edificio médico se mantendrá en secreto, lo juro naturalmente siempre llevo conmigo la llave del lugar sagrado, aunque un extraño la vea no podrá decir que es la llave no te debo olvidar que mi vida acabará si pierdo la confianza en el señor Alfred joder me cago en la puta habrá un sótano un detallazo modelo del cuerpo humano, parece que le falta algo un ojo me voy a ver esto me voy a ver esto aquí no hay nada verdad Vamos a levantar, tío, eso, eh. Vamos a levantar, tío. Puta mierda, tío, putos canchino. Ya está, yo te he herido, macho. Joder, macho, me cago en mi puta vida. Te voy a levantar. Tío, puta. Siempre he herido que voy, macho. Los putos reches, macho. Siempre voy herido, macho. Joder. Me tomo una tuña hierba verde y me dura nada. Joder. Es una cadena resistente y bien hecha. Hay una esposa en un extremo. Joder. ¿Esto es que es una puta sala de tortura o qué? No es así. Tiene una silla con forma extraña, macho. Joder. Menuda puta carnicería. Menuda puta carnicería, macho. Que hay bala. Esto parece a Auschwitz. Vamos a ver, me tiene en serio lo que lleva. Esto se da por más, supongo yo. Siempre me confundo con los botones, macho. Vamos a probar. Venga, sí. Me lo último abrí. Mami, aparte una pistola. Vale, vale. Bueno. Aquí no hay nada, ya. Voy a pasar yo. Me he dado todavía 100 ahí a por mirar. Hostia, el tío este se habrá levantado. No, pero voy a coger una flecha de granada esta. Ya veremos si no es el doctor este. No nos vamos a andar con chiquillada, eh, chico. Me parece muy bien, me parece muy bien, cabrón. ¡Hala! ¡Hala, corre! Vale, que me lo cargo como... Voy a echar tu madre. Sí, aquí tiene algo el doctor. Un ojo. Vale, pues el ojo sabéis dónde va, ¿no? Por aquí. O el cuerpo este. Y este nos dará algo también. Ponle el ojo. A ver, comprobar. Un ojo. El ojo. El ojo que todo lo ve. Esto va al sótano, macho. El sótano de la marinera. ¿Qué habrá en el sótano? Tela. Se lista, tela. Me voy a correr porque si no me van a picar los putos bichos estos. Ya estamos liados otra vez. Va a no ver, tío. Va a no ver nunca. En la vida. Ahora que me acuerdo, chicos. Vamos a hacer lo de... Que se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Sí. Se verá algo mejor, supongo yo. Sí, algo mejor. Me he pesado el culo a la... Al juego, eh. ¿Cuánto zombi hay? Dios mío. Qué asco, Dios mío. Qué malas son las flechas estas, joder. Madre mía, cuántas gastas. Hay siete flechas que llevo ya. Qué malas son las flechas que llevo ya. ¿Para qué es esto? Bueno, a ver, si no, no tenemos ni sitio. Esa es la tortura de aquí el tío que tenía. Me pregunto, ¿para qué sirve esta parada? Pues para nada, bueno. Munición de pistola, que bueno, no nos va a ocupar espacio porque tenemos eso ahí. Qué tío, macho. Pero me tenía aquí liada, aquí el tío del feriante este. Hay más, esa para abajo. Qué bien. Y siento, ya esto ya será la cumbre del horror. Esto ya será la cumbre del horror. Madre mía. ¿Qué es esto de mío? ¿Será un puzzle o qué? ¿Será esto de mío? Que venga Dios y lo vea. La estatua de pedra lleva un escudo. Sí, me parece muy bien que lleve un escudo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Una armadura. Y aquí lleva una espada. La estatua de pedra lleva una espada oxidada. Coge la espada oxidada. No lo vea. Aquí hay que hacer algo, ¿eh? Esto será empujándolo o moviéndolo o algo. Nos pilla muy lejos, guarden. Es que no me fío mucho. Es que a ver si vamos a morir aquí. Nos pilla... Aquí hay una... Presión... Ahí es para grabar. Pues mira, vamos a aprovechar. Cogemos todas las cosas y nos venimos para acá. Sí, porque me la va... A ver si la vamos a liarla. Pego aquí un corte. Minuto 18. Veréis lo que cojo de granada. Omega, no, pego corte ni nada. Vamos directamente y ya está. Vamos, pues, dábamos minutos, chicos. Nada, espero que estéis lo mejor posible con la cuarentena. Esto va para largo, recordad. Para la puta mierda. A ver para qué corro. A ver para qué corro. Me cago en mi puta vida. Joder. ¿Para qué me... Dios. Puto murciélago. Coronavirus. Esto la polla es milagre. Madre mía. Yo no sé para qué servir las espaderas y tardan luego. Pero aquí no es. Es por aquí. Vamos a comer unos panchitos, que es lo que vamos a sacar hoy. Vamos a comer unos panchitos. Joder, macho, tío. No, mira, hay munición. Hay un baúl. ¿Puedo subir o no puedo subir? Vale, munición cogía. no, si de pistola llevo muchas balas vamos a mejorar la pistola ostia, ahora si de todas formas vamos a seguir con el arco esto lo vamos a dejar vamos a dejar esto no nos hace falta de momento esto tampoco esto tampoco tenemos un baúl vacío esto será así, ¿no? empujando, claro y ya dejamos la puerta libre bueno, aprovechamos, guardamos aquí que tenemos aquí un baúl cogemos todas las cosas venga, déjame de tranquilo coge las cosas que había aquí lo que había aquí, chicos ahí queda volado menos mal bueno, guardamos aquí bueno, guardamos aquí guardamos aquí y ya no vamos a hacer el pull de ese es que no va a ser así que la liemos y guardamos ahí otra media hora larga chicos las cosas bien hechas me parece vamos a dejar toda la bruza vamos a dejar toda la bruza mira, esto no tengo lanzada en nada esto lo dejo aquí esto lo mezclo con esto lo dejo ahí y quito una de vida y me llevo de momento de momento le voy a tirar a largo todavía cuando se ponga cosa peor si, le voy a tirar a largo de momento a ver si gasto todo yo me voy a intentar hacer el pull de este a ver pero aquí no era mira por ahí mira por el sótano de aquí del tío loco el fin ¿para qué corro? ¿para qué corro? puta mierda ¿es el único que le ha matado a los murciélagos? no me preguntéis para qué será la espada esa de madera bueno cogemos la espada vaciada si cierra esto supongo yo que habrá que darle vuelta a esto supongo yo que será así eso suponiendo ¿sabes? para mí que no así supongo yo que no mal no me jode ¿aquí hay que meter la espada o qué? ¿aquí habrá que meter la espada? jode 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 puta eh no se está vivo venga flecha joa macho no mueren tío ¿ya? coge rollo de piano bueno esto será para la caja de música vale me he equivocado de mapa rollo de piano bueno bueno y la espada me la puedo llevar ¿no? no pues supongo yo que eso será allí en donde lo de la derecha izquierda no sé qué historia bueno pues por esta zona chicos ya hemos acabado totalmente ahora sí vamos a poder mirar el mapa tranquilamente está aquí y todo hecho ya eh así que volvemos volvemos al volvemos para esta zona ya está despejada eh si no corre no te mueren vengamos El problema es que no sé de dónde está ni la sala esa del reloj ni nada Ah sí, está aquí donde la máquina de escribir Es que es un poco lioso Tenemos esos pendientes, alguna habitación más que nos queda Por el hangar Es por aquí Es por aquí No me voy a dar una vuelta tonta Esa es la vuelta que me daba la decisión Vale, que si no se va a beber todo esto ... Estábamos en mi puta vida gentuza macho tambien mato mas sale madre de agua voy de vida, Dios mía vamos a creer subimos para arriba aqui esta el alcachino este vamos ahi vamos a pensar un poquito vamos primero a hacer lo del rollo y despues vamos alla y cogemos la pistola y todo esto vamos a ver si lo del rollo es lo que yo pienso aqui nos vamos quitando chismes que tenemos aqui chismes si saludo saludo pero mira tu debes ser la hermosa claire redfield quien eres no 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 300 flechas que se ha comido jo no a ver si resolvemos esto del enigma este 1-1-3-6 ponía en el cuadro, me acuerdo yo Ese de la sala Aquí hay una caja de música Aquí hay una caja de música, ¿no? Ahí suena a la flauta ¿Dónde viene una caja de música, macho? No ocurre nada aquí Primer número Izquierda No ocurre nada aquí No se me molía, chicos. Yo no tengo ni puta de dónde... No entiendo yo esto de... Tengo el número de izquierda Bueno, le he traído ¿Dónde va? Memorándum, primer número de izquierda Bueno, no tengo ni idea, chicos. Aquí la vamos... Yo juraría que había visto una caja de música con la un lado Quiero tener la caja de música No se puede abrir esto, macho No se puede abrir esto, macho Pues... no entiendo ni idea, chicos Voy a cortar aquí, chicos Y hasta que no resuelva dónde tenemos que ir Y no lo restablezco, ¿vale, chicos? Nos vemos hasta ahora Bueno, chicos, he llegado aquí a la sala... A la sala esta donde comencemos con Steve A ver si de momento... A ver si podemos usar aquí la tarjeta esta Y si no tendremos que ir a... Bueno, esta sala no la tenemos mirada Tendremos que ir a donde... Al tío este donde cogimos la ballesta Seguramente con la tarjeta esta nos deje pasar Me encanta que no vea el ángulo de los muertos, macho Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho flechas, chavales Ocho flechas Nueve, diez, once Esta sala con una enzaladura normal Si Mira, si no cogemos las ganzuas No si no le llevamos los medicamentos al tuite Necesitamos lanzagranadas ya Y ya ¡Listo, mío! ¿Piste de pistola? Hay piezas de pistola en la mesa de trabajo No se puede usar con la MR9 A ver, bueno Entonces tu eres una sala de... voy a pegar otro corte y voy a la sala de donde nos encontremos al tío este muerto con la cabina, vale chicos, genios, ya estoy aquí de nuevo, ya he averiguado por qué era, no hacía esto macho ¿sabes qué pasa? que con el resplandor de la luz, del foco para que se me vea, no veía lo de, no veía lo de arriba del reloj vamos a leerlo por última vez, ahora, primer número, izquierda-derecha, vale, segundo número, izquierda, tercer número, derecha a ver, primer número, izquierda-derecha, ese es el primer número, segundo número, izquierda-derecha, segundo número, izquierda izquierda, tercer número, derecha, cuarto número, derecha-derecha-derecha a ver a ver, primer número, izquierda segundo, ese es el primer número, el 1, primer número, segundo número, izquierda, 19, tercer número, 197, 197, ahora derecha, derecha, y derecha, 19, 1791, 1791, puede ser ese, si no me voy a tener que coger un papel porque si no me lío, macho, 1791, 1791, ahora sí, era una fecha, joder, macho, es que me he liado, ¿sabe qué pasa?, que no veía lo de arriba, lo de los números de arriba, no tenía sentido, menos mal que lo cortado y todo esto, si no os sacáis aquí media hora yo dando vueltas aquí, y ahora mismo me voy a tomar la vida, pero ahora mismo, sí, 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 no tengo el arco, macho, no he cogeo un puto arco, Vamos a coger el arquito Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí Vamos a grabar ya de paso, ya que estamos aquí Porque yo voy a saber lo que nos venga por ahí Nada, recordad suscribiros al canal Darle a like, aguantar la cuarentena Y mañana nos vemos con el otro episodio, ¿vale chicos? Ya dejo yo aquí guardado, ¿vale? Hasta luego, hasta luego Hasta luego Gracias